Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso al inicio de la Dorito Cup Esta vez, tanto el Dorito Mamadísimo como yo, estamos en el mismo sitio donde os presenté este proyecto que tanta ilusión me hace llevar a cabo De verdad, estoy muy 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 contento de que esto al final haya salido adelante Y estamos ya os digo en el mismo sitio en el cual os la presenté para avisaros de que hoy a las 4 de la tarde, en el momento en el que este vídeo haya sido subido Significará que ha empezado la primera Dorito Cup, aproximadamente las partidas dudo yo que no empiecen antes de las 5 Pero igualmente, hoy es el día gente, hoy es el día, el primer torneo, ya sabéis, no oficial de Seven Delices Grand Cross Organizado por mí y por mis moderadores de Twitch Y obviamente pues también muchas gracias tanto a Rasen como a Lucio que me han preparado lo que viene a ser la parte visual del torneo Dentro de muy poquito, bueno, lo que viene a ser la parte visual, el logo, que lo estáis viendo por ahí arriba a la derecha La propia miniatura de este propio vídeo y de que va anuncia el propio torneo y demás Pues eso ha sido cosa de Rasen y ahora os enseñaré un poquito también una de las sorpresas que nos ha preparado Lucio Que no se ha podido llevar a cabo al 100% pero que igualmente pues está increíble Ya os digo, me ha gustado, me ha gustado, he intentado profesionalizar lo máximo posible este torneo Este primer torneo porque quiero que salga lo mejor posible, quiero que lo apoyéis, quiero que os lo paséis genial Porque creo que esto es una iniciativa que va a unir muchísimo a la comunidad Y que es básicamente distinto a todo lo que hemos visto hasta el momento Así que ya os digo gente, espero que os paséis por el directo, lo tenéis abajo en la descripción También abajo en la almohadita de... abajo a la derecha en la almohadita de King Está apareciendo de vez en cuando tanto mis redes sociales que más utilizo como es Twitter o Twitch Y ya os digo que el torneo se realizará en Twitch pero que si no podéis asistir pues no os preocupéis Porque subiré los mejores momentos o quizá las partidas de este torneito a la... obviamente a YouTube Así que gente, me gustaría sin más pediros apoyo en el día de hoy Creo que este es un proyecto muy chulo, un proyecto que ha llevado muchísimo trabajo De nuevo muchas gracias sobre todo a mis mods por ayudarme a montar todo esto que ha sido increíble O sea, el trabajo parece que no pero ha sido increíble Y si no habéis podido participar, ya lo dije en el vídeo en el cual presenté la Dorito Cup No os preocupéis, habrá más ediciones, habrá ediciones con normas distintas Ya sea con normas más tryhard, va a entrar el que más CC tenga O con normas de equipos dinámicos, no, temáticos en la cual yo sé Solo personajes femeninos o solo personajes demonios, etc. ¿no? Ese tipo de cosas que le darán muchísima más vida y muchísima más variedad a los equipos que veremos más adelante En los próximos torneos de Seven Delicious Grand Cross Porque ya os lo digo, este es el primero pero no va a ser el último Alrededor de la Dorito Cup y alrededor de Dorito en sí Se ha formado muchísimo meme, muchísimo cariño Del cual, de nuevo, estoy muy muy orgulloso y muy contento de que... De que estéis apoyando tanto este meme De que todo el mundo me cuotee cuando salga el Dorito en algún sumón, etc. Y sin más, nada más que tengo que deciros las gracias Y una vez más, pediros apoyo en el directo de hoy porque me hace muchísima ilusión Y bueno, lo que voy a enseñaros ya es el bracket de partidas De nuevo, los participantes fueron elegidos en el canal de Twitch En uno de los directos que hice Lo he dicho muchas veces En Twitch agradezco muchísimo el apoyo que tengo Y una de las formas que tuve para agradecer dicho apoyo fue anunciar el torneo en Twitch Y posteriormente anunciarlo en YouTube Sé que hay muchísima gente muy descontenta con esto Pero lo único que tenéis que hacer para estar al tanto de estas cosas Es pasaros por los directos que no cuesta absolutamente nada Igualmente, ya os digo que para futuros torneos Habrá otras formas de inscribirse O vendrán distintas personas, ya sabéis Pues abriré una descripción para Twitch Una descripción para YouTube Pero son cosas que veremos para futuros torneos Así que os voy a enseñar el bracket gente Y junto con ello La transición que tenemos preparada para este torneo Lástima que no tenga el audio Pero igualmente es increíble De nuevo, gracias Lucio por preparar esto Estoy... Vamos Enamorado de lo que viene a ser la transición De nuevo, lástima porque tenía incluso audio Pero por desgracia no consigo hacer que se escuche Igualmente para futuros torneos intentaré arreglarlo Y aquí lo tenemos gente Octavos de final Ya los tenemos todos preparados Ya sabemos quién se va a enfrentar con quién Y la final será al mejor de tres Así que, de nuevo Gracias por hacer esto posible Gracias por apoyarlo todo Y nos vemos en el torneo Ya tengo obviamente también preparada la escenita Para que los más pillos No sean capaces de gostear Cuando estemos viendo el torneo Aquí tenemos la pestañita En la cual obviamente No van a poder ver sus cartas en el torneo Pero bueno, de nuevo Gracias Espero apoyo en el vídeo de hoy En el vídeo, perdón En el directo de hoy Y poquito más Nos vemos ahí abajo En la descripción En el torneo Primera Dorito Cup Primera edición La primera de muchas Espero Así que nos vemos ahí abajo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!